¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Jizu Ideas. Mi nombre es Tris y estoy muy contenta porque el día de hoy estoy acompañada de alguien muy especial que es mi esposo. ¿No vas a decir hola? Hola. Que pues como verán está caracterizado de una versión de Guasón. Así que pues espero que les guste este maquillaje y aquí les dejo el tutorial. Para poder hacerlo necesitamos delineador verde en dos tonos, corrector blanco, labial y delineador rojo, esponjas y delineador plata, delineador en plumón y sombras de colores y pintura para el cabello en color morado. Para comenzar con el rostro limpio y seco, vamos a colocar la base blanca solo por la parte superior del rostro. Por el cuello y también cubrimos las orejas. Una vez terminado, vamos a difuminar con ayuda de la esponja. Con el delineador negro vamos a marcar las cejas en forma puntiaguda solo por debajo. Y vamos a pintar el párpado y alrededor del ojo con ayuda de nuestra sombra negra. No importa que sea perfecto. Con el delineador verde vamos a marcar pequeñas líneas en la parte de nuestra ceja simulando vello. Con el delineador negro vamos a perfilar la nariz de esta manera. Y vamos a pintar la sonrisa. Y dientes. Marcamos las expresiones faciales del rostro con ayuda de un delineador negro o con la sombra. Marcamos muy bien la expresión de la sonrisa y también las líneas de expresión de la frente. Vamos a perfilar un poco el rostro en la parte de abajo de nuestra barbilla con ayuda de una sombra negra y vamos a difuminar muy bien. Para continuación, marcar también el área del cuello. De esta manera. Para continuar con la sonrisa vamos a marcar lo que quedó como labio con labial rojo. Y continuamos rellenando la parte de los dientes. Primero con corrector blanco. Y después con delineador en color plata. Esto hará el efecto de que son un poco metálicos. Y resaltarán un poco más. Vamos a pintar el cabello de color morado. En la cámara no se alcanza a ver muy bien el color, pero le agregué un poco de diamantina para que generara un poco más el efecto. Y listo, terminamos. ¿Y a ti te gustó? Como verás es muy fácil de hacer. ¡Ajá! 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 Espero que les haya gustado. Como ya ven, está muy fácil de hacer. Lo pueden hacer para esta temporada. Creo que es ideal si no te quieres disfrazar mucho, si nada más te quieres pintar. Aparte de que la finalidad de esto es que se diviertan un poquito haciendo este maquillaje. Y pues dejando la perfección a un lado. Les recuerdo que les dejo mis redes sociales aquí abajito para que ustedes me compartan fotito. Si lo intentaron o si se inspiraron en este maquillaje, por favor. Me encantaría verlo. Muchas gracias por sus comentarios a todos. Y le mando un saludo a... Jenny Mabel, te mando un beso. También, por favor, comentenme aquí abajito y denle like. Si quieren que hagamos un video otra vez nosotros juntos, en donde sí pueda hablar. Ya saben que denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!